La primera vez que te casas, ¿fue con Jaime Garza o estoy en un grave error? No, grave error. Es el que no te voy a decir, porque ya ni qué me importa. Ah, o sea, no me vas a decir tampoco con quién te casaste la primera vez. La primera vez, ¿qué nos importa? El segundo marido. Espérate. ¿Por qué? ¿Cómo que qué nos importa? Pues sí, porque ya pasó. Pero mira, mi Jaimito Garza fue el segundo marido. ¿Y cuánto estuviste casada con el que qué me importa? Seis años. ¿Qué me importa? ¿Un sexenio completo? Pues sí, por eso ya que me importa. Y con Jaimito... ¿Y tan mal acabaron? No, no tan mal. Nada más que pues aprovechóse de mí. ¿Te robó? No, no, sino simplemente él de pronto de ser un X común, trabajador de la vida y del amor, decide él ser un chico productor. Y dejó todo por ser un productor. Y produce con Mayito Besares. Ellos produjeron... ¿Produjeron? Produjeron este... Ay, más de machos. La de... que escribía Rodolfo. Ok. Obras que escribió Rodolfo. Y ellos entonces eran los producers. Y triunfaban y todo. Y triunfaron mucho, ¿eh? ¿Y te engañaron? Porque además trabajaron con el Caballo Rojas. Y el Caballo Rojas en aquel entonces dejaba mucha lana. Es una rara estrella, Alberto. No, claro. Fue una rara estrella, Alberto. Sí, la verdad es que sí, dejaba dinero. Después que, claro, ya cuando no tenía el Caballo Rojas, pues ya no les iba tan bien. ¿No? Entonces... ¿Y te... te engañó? No, para mí el peor engaño fue con mi trabajo. Yo eso no lo soporté. ¿Pero qué te hizo cuando trabajó con mi amor? Él, él me... Él no me dijo nada. Yo estaba haciendo una obra con Rodolfo Rodríguez, que este... Que el show... Porque teníamos un show, Rodolfo y varios. ¿De cabarete? De cabarete. Éramos cabareteras. Y entonces, resúlta que va pasando un tiempo. Y yo les dije, no, yo ya me salgo del show, porque yo ya quiero ser una ama de casa, una mujer cumpliéndola con mi marido, porque esto no puede seguir así. Porque el matrimonio estaba muy mal. Y andaba de... como que no, pero como que sí, y así no mal. Entonces el caso es de que pasan los días y había dado mi renuncia a ser cabarete. Y un día me llega Rodolfo, no sé si en el intermedio, llega Rodolfo con un periódico y dice, ¡eh, mira! ¡Ay! Pero ¿cómo? ¿Ya viste? Nos están anunciando en el show. Pero ¿quién escribió esto? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque tú lo estás diciendo. No hemos ensayado, Rodolfo. ¿Cómo si hay...? No, no, no. Pero si hay que cumplir, porque esto está muy mal. El público, yo... Así. Me empiezan a hostigar todos de que yo fuera. Dije, no, no, no voy a ir ya. Olvídalo, ya me desmaquillé. Estoy metida en mi cama y no voy a ir. Y háblalo con el productor, que se llama... Ese que no te quiero decir. Ok. Entonces, este... Y háblalo con él. Entonces, porque él, duermo con el productor y nunca me mencionó nada. ¿No es una peladez eso? Ah, bueno. Pues entonces, qué bueno que me ha dado la razón. Por supuesto que sí. No, y todo hace un berrinchón. No, no, sí, sí, sí. Entonces, este... Pues ya, ese fue mi coraje. Porque no me respetó. Y hacen el show. Y él todavía como a las 3, 4 de la mañana me habla por teléfono. Y me dice, ay, qué bueno que ni veniste, ¿eh? Ay, porque salió horrible. Ay, pobres. Ay, no, no, estuvo espantoso. Ah, sí, habló mal de mis amigos. Que sufrieron haciendo el show. Esa no se la perdonó. Entonces, ¿te divorciaste? Yo le podría perdonar en un engaño con cualquiera, este... No sé, que se gastara el dinero en apuestas. Pero meterse con mi trabajo, jamás. O sea, anduía con otra vieja, lo que fuera. No vale, pero con mi trabajo, nunca. ¿Y le pediste tú el divorcio? Por supuesto. Ok. Y el... El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.